Lo que estamos a punto de ver es increíble. ¿Será acaso que este mago tiene pacto con demonios? O unos editores que alteraron todo. Pues parece que aunque la sombra de los brazos se mantiene estática, no sucede lo mismo con sus reflejos sobre la mesa. También podemos observar que la sombra proyectada sobre el vestido, no sufre el mismo efecto paranormal. Entonces si queremos acercarnos más a la verdad, nos hace falta saber cómo se hizo. Pero lo haremos en sentido inverso, usando máscaras sobre cada uno de los elementos que crean la ilusión, para luego ir colocándolos en el momento y en la posición adecuada. Y de esta manera podemos ver cómo era la escena original, antes de que los editores hicieran su magia para hacernos creer que…